Amor Amor, estoy solo aquí en la playa Es el sol que me acompaña Y me quema, y me quema Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo y parán cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo y parán cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo Mi locura, mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo y parán cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo y parán cerca de mí Siento tu cuerpo y parán cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo Mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa 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 Cuando calienta el sol aquí en la playa